¿Y queda el jefe ya o me falta algo más? Porque creo que puede que me quede el pollo, efectivamente, el jefe, tal vez No sé contar, están todas, están todas ¿He matado a los dos del medio? ¿Qué me han hecho? Si les gustaba jugar al golf, si ya digo, no tienen la culpa Que también te voy a decir Sí, 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 es verdad No me acordaba para qué cojones he hecho lo que he hecho Fantástico, me lo he creído muchísimo, que el impulso se te ha llevado hasta ahí Bien, jefe, la tía del Monkey Island que se ha convertido de alguna forma en un cocodrilo Siento otra vez vibraciones de ese Cooper Me está dando mal yuyu Tú también me das escalofríos, querida Cocinar un ejército de fantasmas no es un pasatiempo muy sociable Ni pollos Vaya Sly Pollo bomba Veo cómo mueves la boca Pero todo lo que oigo es bla 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 Pues yo veo cómo mueves la boca y no estás hablando ¿Por qué baila? Hablando de mandíbulas Estamos en un premolar Ah, 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 ah Vale, los dientes no funcionan así Si los colmillos funcionaran así, los tendríamos todos picaos Pero El diente no cae encima del otro diente No con los colmillos, por lo menos Se ponen uno al lado del otro para no joderte la dente ¿Por qué está bailando? ¿Por qué cojones está bailando? Oye, ¿cuántas vidas tengo? Cero vidas Creo que es un buen momento ¿Cuál es la animación de morirse aquí? Qué lástima Esperaba que fuera bastante más violento Ah, vaya, por Dios Tenía... Me he cargado el diente Si lo que yo te diga Que esto no puede ser sano para la salud de la dentadura Oye, ¿puedes dejar de bailar ya? ¿No? Eh, 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 sin insultar Te he pegado, creo Hija de perra Deja de bailar Tiene pollos ¿Cuál es el truco? Oh, nada serio Solo un jueguecito al que me gusta jugar con mis huéspedes molestos Quiero ver qué tal se te da prestar atención ¿A qué te refieres? A que voy a desatar toda mi magia negra sobre ti Si repites lo que hago La esquivarás sin problemas Si no Te estarás frito Es Simón, dice Un aspecto que Simón dice en plan vudú, ¿eh? Suena fácil Si es vudú no debería simplemente ¡Oh! No sabía en qué momento le tenía que dar Pero es cuadrado Es... vale Entiendo Sostiene con la cola y no con las patas Pero la cola está atravesando el suelo En plan muy bestia O sea, que yo me lo creo o no Es Simón, dice en plan DDR En plan no estoy muy seguro realmente Cuando venía la nota hacia mí Pero bueno Con el mando Vale, ¿puedes no repetirme todo el texto de antes? Gracias Esta no valía Pero este jefe puede ser interesante Y ahora si no me muero en la parte de antes Cosa que estoy intentando por todos los medios Puede ser interesante El jefe este tiene buena pinta Bueno, pues No tengo mucha confianza en que le dé bien a los círculos Viendo lo que pasa aquí Pero eso es Engánchate a las cosas Vale, no ha valido ¿Y sabes por qué? Porque no estaba en Matrix Hablando de eso ¿Dónde está mi poder de Matrix? Creo que lo he perdido No puse los estrés en los jefes, creo Eh, oh no No se puede saltar Por eso está bailando la cabrona ¿A qué te refieres? A que voy a desatar toda mi magia negra sobre ti Si repites lo que hago La esquivarás sin problema Ahí va, no había silencio al móvil Ya está, súper interesante todo Ahora es cuando Vale, ya es el ritmo Oh, esto se tendría que poder hacer en Matrix Aunque ya sé por qué te han desactivado los poderes en esto Fantástico He perdido el ritmo Digo he pillado el ritmo Ya está, es fácil Oh Dios Me van a respawner al principio con los salticos y la mierda esta No, bien, fantástico Menos mal No siempre hay que hacerlo en el tono Creo que lo estaba ajustando demasiado Puedes hacerlo bastante antes Círculo, me has vuelto a fallar Hijo de puta Creo que lo da muy pronto esta vez Como si voy acercando más me está entrando la inquietud Pero esto va a ser cada toque, ¿verdad? Luego lo pondré más complicado porque por ahora las rondas de tres No es que sea tampoco Súper lo más difícil del mundo Me gusta la pose Matrix Tenías que utilizarla más a menudo Sobre todo cuando paro el tiempo Me han regalado una herradura por triste Pero oye, esto es interesante También hacen distintos sonidos los poderes Tío, ¿en serio? Ahí le he dado Ah, perdona Sí Que es de mala educación no pegarte eso Estaba ya nada más que jugando con una mano ¿Ha dicho algo? ¿Qué ha dicho? ¿Debería moverme de aquí? ¿Me van a quemar el culo? ¿Qué ha sido eso? Como ha salido la plataforma me he inquietado Oh, mierda ¿Te lo puedes creer que vaya a tardar tanto en el minijuego que va precisamente de esto? Esto me resulta insultante Pero el puto círculo me ha vuelto a fallar en el mismo sitio otra vez ¿Te lo puedes tú de creer? El caso es que no tengo mandos que me vayan mejor que este Bueno, festival del humor Hombre, no por una vez Esas últimas veces creo que es un poco más exigente con el tiempo Le estaba dando antes Un ratico antes de que llegara la nota hacia mí Pero al final a lo mejor habrá que darle con más ¿Pero por qué pollos? Al final me acabarán traicionando los pollos, seguro No me fío de los círculos ahora Venga, esta es la buena, venga Que también podía hacer que se hundiera la tortuga y ya está Y no teníamos que hacer aquí el bailoteo, ¿sabes? Hombre, esquiva un círculo ¿Te lo puedes tú de creer? Ahora, la X es azul de toda la vida No sé por qué me la pones rosa Nada más que intentar confundir al personal ¿Puedo moverme? No puedo hacer nada O sea, tengo que esperar aquí como un tonto ¡Bien! Menos mal Es que empieza con círculo cada vez Pero a veces no sigue el ritmo de la música Intento guiarme un poco por la música o menos mal Que a veces no coincide exactamente lo cual me la lía Esta es más lenta Ya estamos para llegar, tío Eso de un doble salto llega si lo sabes Claro, con lo que saltas tú, Sly, no te lo voy a jurar tampoco Ahí ya sí que tenemos que llegar Menos mal Última ronda Venga La buena Oh, no Como hay que engancharse cosas Hay que montarse en un mosquito Ataque mosquito Le he dado El ritmo estaba claro esa vez Esta vez estaba siguiendo la música Me cago en tu padre Estúpida como te llames Definitivamente me acuerdo tu nombre ¿Lo han llegado a decir? Seguramente sí, pero Ya no hay pollos Pero seguro que me vienen a atacar por la espalda o algo Son traicioneros Ay... Otra vez con lo mismo De verdad, parecemos un matrimonio ya Oh, no Oh, no Mierda La parte más difícil de Pantanajefe No, es que no es difícil Pero es que Me confío y digo Vale, si el ritmo está claro Va en los tonos de la música Pero a veces no Rubí El nombre es inventado Es lo que se llama María de las Mercedes O alguna cosa así Si es que no falla Una especie de Simón dice En plan vudú, ¿eh? Suena fácil Bien Ahora, de verdad No sé si lo oís Pero la música Va con No No va siguiendo el ritmo Pero es que a veces no Y eso es lo que me mata Yo creo Estas cosas es mejor Seguir la música Que el La visión Muchas veces Que el Que el Que la pista Está visual Bueno Lástima tener que Acabarle pegando Normal aquí Porque ahí te la puede liar Eh, venga Vamos Esta vez Intentaré tener los ojos abiertos Durante todo el tiempo En lugar de simplemente Intentar seguir el ritmo Y ya está ¿Veis? ¿Qué ha sido eso? Es que estoy fallendo Y no sé por qué No es Realmente Difícil ¿Veis? Ahí ha seguido el ritmo Pero a veces no Del todo Solo me lo parece a mí Me estoy volviendo ya loco ¿Hay alguna botella? Vale Herradura Menos mal Me estoy empezando a confiar Otra vez Por esto Debería usar las dos manos Porque viene El salto de la muerte Estas son lentas Siempre hay una combinación De botones Eso no ayuda Honestamente Eso me da igual No es un factor Se ven venir súper a la lengua Aquí dispara más rápido Pero honestamente Más rápido se me da mejor Siempre que no Esto me falle Algún círculo Porque sí Como las partes De los De derrito Eso Las partes rápidas Se me dan mejor Que las lentas Las lentas Son más inquietantes No estás del todo seguro Cuando toca la tecla Con lo lento que va ¿Cómo a mí me pasa? Esto es fácil Difícil no es Pero es que a veces Yo creo que esto Me traiciona Ahora parece que sigue el ritmo ¿Te crees que no había visto La X Pero sí la había visto Que me la has metido Por debajo Camuflada Con la No cabe duda De que tienes Ritmo Mapache Pero no te servirá De nada Cuando te enfrentes Al rey panda Es duro Depilar Como vayas Orzulian A su fuerte En China Vas a salir Comeré Los cinco Chabrascados Una sopa La chino Me vale con que sea Como el resto De vosotros La parte de Latronios Mapachibus De Ruby Tenía notas De mi antepasado Pionero Slighten Camon Su técnica De invisibilidad Le permitía robar A los corruptos Faraones Y a los codiciosos Nobles La llegada De la inspectora Fox Me indicó Que debía irme La producción De zombies Hecha ilegal En los acuerdos De paz De 1971 Le supuso A la señorita Ruby La cadena Perpetua Mientras tanto Los chicos Y yo Pasamos unas semanas Poniéndonos morenitos Para nuestra Siguiente operación Guay Un puñetero Oso panda En China Que sabrá Artes marciales Por supuesto Todos saben Artes marciales Ahí Kung fu O lo que sea Pero bueno China Totalmente Y el último Parece Tecnológico Raro No sé Ya veremos Donde es Pero bueno Han atrapado Los pollos Eso es lo que más celebro Estúpidos pollos A la parrilla Y luego A lo mejor Eventualmente Cuando complete Los mundos O cuando llegue El último Intentaré A probar Lo del tiempo Pero hasta ahora No he visto La forma Siquiera De intentar Las contrarrelojes Pero bueno El próximo Diríamos a China Y Se acabó La parte Del DDR Que no sé Cómo me ha costado Tanto Te lo voy a decir Ya También Mi mando No es el que Inspira más Confianza Del mundo Que tenga ahí No sé si se ve Una raja Eso siempre mola Y honestamente Es el que tengo mejor No pero Es el que tiene peor aspecto Tiene ahí una raja Tiene un rajote ahí Al lado del este Porque si en el plástico Pero al fin y al cabo Es plástico Pero sin embargo Va bien Tengo otros mandos Que es que no quieren funcionar Hay uno que Le da los botones El solo Porque si Es ridículo Pero bueno Nada más Cortamos Por hoy Y Dentro de dos días En el live stream En Youtube Esto es igualmente Tarde más en subirse Porque Saco una párrafa De vídeos De esto Enseguida Así que hay demasiados vídeos Más de los que puedo subir Así que Eventualmente Hay live streams Lunes y miércoles A lo mejor Todavía llegáis Cuando estéis viendo esto A ver el último Con un poco de suerte Porque dentro de dos días Será el penúltimo Si todo sale bien Pero bueno Nada más Nos vemos otro día Tal vez Si me apetece Ya vemos Y si no Pues nada Fin De los live streams Forever Para siempre No más live streams Nunca más Me voy a tirar por un puente Por ahí Adiós